ok en este vídeo vamos a trabajar lo que son los queries vamos a aprender a manejar los queries y qué son los queries los queries es donde nosotros podemos unir información de diferentes tablas en una sola consulta porque se conoce como las consultas una base de datos donde podemos hacer consultas de una sola tabla o consultas de múltiples tablas a la misma vez en los cuales también podemos añadir lo que se conoce como parámetros donde nosotros le ingresamos un dato al query y el query nos hace un filtro por ese dato que nosotros le ingresamos también en los queries podemos hacer computos matemáticos vamos a ver cómo se hace todo esto para ver antes de crear el query vamos a ver lo que tenemos en nuestras tablas tenemos una tabla de clientes donde tenemos datos de diferentes clientes que han comprado en nuestra tienda esos clientes tienen unas órdenes de compra cada vez que compran se genera una orden de compra y esa orden de compra tiene atado una serie de productos que ese cliente compró así que vamos con esas tres tablas en mente vamos a comenzar a hacer los queries para hacer los queries vamos a utilizar el query wizard luego vamos a hacer utilizar el query design para ver las dos opciones usando el query wizard nos pregunta qué tipo de query queremos hacer y aquí podemos utilizar lo vamos a utilizar el simple query wizard que es como hacer un wizard sencillo pero también tiene estas dos opciones que son muy útiles para manejar datos y esta define duplicate query te permite encontrar duplicados en una columna de una misma tabla cuando tú tienes una tabla por ejemplo con dos mil tres mil cuatro mil récord y por ejemplo tienes una columna de email si tú quieres ver si hay algunos de esos tres mil o cuatro mil emails o hay alguno que se repita pues tú puedes hacer un query utilizando el find duplicate query si él te busca de esa tabla la columna que tú le indiques te busca si hay duplicados y te muestra los récords duplicados dentro de una tabla el find unmatched query es muy buena también para tú comparar datos de una tabla con otra tabla para ver si existen en ambas tabla y es lo que hace es que te busca todos los récords de una tabla de la tabla a todos los récords que no existen en la tabla b y te muestra todos los récords de la tabla a que no existen en la tabla b esto es muy bueno también para hacer lo que se conoce normalización de datos y buscar donde hay datos que deberían estar relacionados y no se pueden relacionar porque no existe un foreign key o un primary key en otra tabla pero ahora vamos a utilizar el simple query wizard vamos a darle ok nos pregunta de qué tabla tú quieres hacer tu wizard vamos a utilizar la tabla de artículos comprados seleccionamos todos los campos de esa tabla y le damos next como esa tabla tiene campos numéricos del data type numérico ella nos dice mira hay unos campos que tú puedes hacer cálculos matemáticos tú quieres ver un detalle de los campos o tú quieres ver algún tipo de totales de esos campos y te dice busca cuáles son esas columnas que tú tienes aquí yo tengo en esa tabla tengo cuatro columnas que son numéricos el orden id el artículo id la cantidad y el precio yo puedo decirle dame una sumatoria de todos los precios de todas las cantidades que hay o de todos los precios en este caso sería de todos los precios dame un promedio de cantidad de artículos o dame un promedio de precio enséñame el precio mínimo o el precio máximo y puedo decirle dame un conteo de los récords de los artículos comprados de la tabla de artículos comprados dame un conteo de los récords por el momento yo no voy a utilizar esta opción vamos a darle next aquí nos pregunta que si queremos ponerle nombre a ese query nos trae un nombre ya por default vamos a darle finish y aquí nos muestra el query este query es de la tabla de artículos comprados vamos a ponerlo en design para ver cómo se ve la estructura de un query así es como se ve un query esta es la tabla y estos son los campos de esa tabla el primer campo de field me indica el campo de la tabla que yo quiero ver en mi query luego me sale table que me sale el nombre de la tabla que yo estoy usando acuérdense que en un query podemos tener más tablas en un mismo query y en donde dice sort yo puedo hacer un sort de una columna ascendente o descendentemente y tenemos el campo de show que tiene un check mark si yo quito ese campo de show cuando yo ejecute el query esa columna no se ve vamos a ejecutarlo la columna de orden está en el query pero no se ve orden ID no se ve porque yo le quité el check mark vamos a ponérselo lo probamos y ahí se ve el order ID y tenemos la columna de criteria y criteria es donde nosotros vamos a hacer los que se conoce como filtros donde nosotros le ponemos condiciones al query donde nosotros le decimos traeme todos los artículos que sean igual a esto o mayor que esto o menor que esto y podemos poner más de un criterio así que podemos utilizar el OR donde podemos decirle dame todos los artículos que sean igual a esto que sean igual a esto o que no sean igual a esto vamos entonces a hacer un criterio sencillo aquí tenemos artículos que van desde un dólar hasta 25 dólares y en cantidades desde 1 hasta 52 vamos a decirle que me muestre todos los artículos cuya cantidad sea menor de 5 ejecutamos y aquí me enseña todos los records o todos los artículos que se han comprado que son menores que 5 podemos decirle dame todos los artículos que sean igual a 5 tenemos ahí 7 artículos que son igual a 5 que son iguales a 5 ahora podemos decirle dame los que los artículos que no sean igual a 5 ahí me enseña todos los artículos menos los que son de 5 también podemos decirle dame todos los precios que sean mayor de 6.99 aquí me enseño todos los que es mayor de 6.99 podemos hacer combinaciones también yo le puedo decir dame todos los artículos que sean mayores de 5 y mayores de 6.99 hay dos y usted puede hacer las combinaciones que sean necesarias utilizando los criterios vamos ahora añadir una tabla vamos a darle un right click vamos a darle show tables y le voy a añadir la tabla de cliente le añado la tabla de cliente si se fijan no me está enseñando ninguna relación entre la tabla de cliente y la tabla de artículos comprados esto es porque estas dos tablas no se relacionan entre sí vamos a añadir la tabla de orden una vez yo añado la tabla de orden ahora sí me enseña las relaciones porque estas dos tablas están conectadas con la de orden ahora yo puedo traer columnas de cualquiera de estas tres tablas y mostrarlas en mi query yo quiero traer vamos a borrar estas columnas yo quiero traer el nombre el id del cliente podemos dar dos clics para que me añada la columna podemos arrastrar la columna en este caso la de nombre o podemos darle aquí un clic y ver las columnas y añadirlas hay tres métodos para añadir columnas a mi query esta es de cliente, la información del cliente y voy a traer de la tabla de artículos el nombre del artículo la cantidad y el precio vamos a correr el query y ahora me está diciendo Juan Pérez compró todos estos artículos esta cantidad a este precio si ven que se repite el nombre del cliente varias veces es debido a los artículos que ese cliente compró está diciendo aquí que José compró todos estos artículos y así por el estilo vamos ahora a hacer algo vamos entonces a sacar unos totales vamos a decirle que me dé el total de los artículos por el precio por ejemplo 5 latas de espagueti al precio de 1.25 cuánto es yo quiero aquí una columna que me dé el total de esos artículos por cada uno de los artículos yo voy aquí y escribo el nombre que yo le quiero dar en este caso es total artículos le digo que va a ser igual a cantidad por precio que son estas dos columnas que están aquí para validar que esté bien yo le doy a la tecla de enter y si ella me pone esta condición que está aquí con estos brackets es que está correcto a esto hay que hacerle un pequeño cambio vamos a borrar esto que dice artículos total de artículos y vamos a cambiarlo esto que dice expression 1 por total artículos ahora sí vamos entonces a darle run y ahí tenemos el total 5 artículos 5 latas de espagueti a 1.25 son 6.25 2 bacalaiditos goya 1.2 son 2.4 y así por el estilo 1 aceite de oliva por 2.56 son 2.56 así por el estilo y tenemos tenemos unos totales sumados en un query ok vamos ahora a poner un poco más complicado este query vamos a pedirle al query que nos enseñe solamente los artículos de un cliente en específico vamos a decirle entonces en la columna de ID yo le voy a decir en la columna de ID yo le voy a decir que me enseñe los artículos del cliente 1 le doy run y me enseña solamente los de Juan si yo quiero los del cliente 5 me enseña solamente los del cliente 5 pero vamos a suponer ahora que yo quiero que yo pueda cambiar de un cliente a otro sin necesidad de estar yendo al design cambiando el número y volviendo a correr el query ¿cómo se hace eso? eso se hace con lo que se conocen como parámetros se hace de la siguiente manera entre brackets usted va a poner la pregunta que usted quiere que el sistema le haga en este caso ingrese el ID del cliente como yo lo puse entre brackets cuando yo corra mi query me va a tirar una ventana que dice ingrese el ID del cliente aquí yo le pongo el ID 9 por ejemplo le doy enter no hay un cliente 9 vamos a correrlo otra vez le doy refresh vuelve y me pregunta le doy el ID 4 enter parece que no hay ninguno vamos a darle el ID 1 enter y aquí está el ID el cliente 1 le damos refresh el cliente 5 y me enseña lo que el cliente 5 compró y sus totales vamos a darle design y así podemos ir creando diferentes queries usted puede crear cuantantos queries usted entienda que sean necesarios para que se hace en este caso este query este query ahora yo lo puedo conectar a un reporte y ese reporte me va a mostrar esta información que está en el query pero de una forma más organizada y agrupada vamos entonces más adelante a ver otros videos que tienen que ver con reporte y ese reporte lo vamos a conectar a este query que acabamos de hacer salen suscríbete ¡Gracias!